Vamos al municipio de Bello donde sus habitantes se unieron por una buena causa, rescatar las zonas verdes del cerro Quitasol, convertir una montaña en un sendero ecológico y productivo, así como dar a conocer el arte de varias esculturas tapadas por la maleza. Un grupo de jóvenes se puso la camiseta por su barrio Nikia Quitasol en Bello. La idea fue empezar a recuperar los espacios verdes. Un cerro que de pronto estaba abandonado, que de pronto daba la pereza mirarlo, se convirtiera en un lugar de esparcimiento, que la gente le diera ganas de llevar a sus hijos a que se recrearan. Pero ¿cuál sería su sorpresa cuando en medio de la maleza fueron apareciendo unas imponentes esculturas? Buscaron su historia y supieron que hace más de 20 años Humberto Gil las forjó y es a él a quien quieren homenajear con su recuperación. Dedicó su conocimiento, su talento a hacer unas esculturas en todos los perímetros de acá del barrio y hay diferentes esculturas, hay diferentes esculturas hechas en barro, hechas en el material ya como cemento y otras cosas. Son esculturas divinas, o sea que uno en un fin de semana, uno en un día libre, puede venir y mirar, observar algo distinto. Y a ese trabajo se le sumó un sueño más, un proyecto productivo en la cima del cerro. En Granja Fantasia y es con la idea de que en algún momento podamos mitigar muchas necesidades de la comunidad, porque también hay personitas que escasean de ciertos recursos. Aquí en Quitasol sueñan y trabajan por un mejor mañana para Bello. ¿Dónde impuestos?